hola chicas bienvenidas a mi canal espero se encuentren de lo mejor en esta ocasión como pueden ver en el título les traigo cuántos son a ver les traigo cinco labiales que ahorita son como que mis fabs y creo que van muy bien para la transición de verano a otoño ya saben que ya se viene la temporada donde podemos traer unos ojos así intensos y un labial también igual intenso y por si no sabían es mi temporada súper favorita pero bueno vamos a comenzar el primero es el que traigo puesto de hecho y de hecho no es un labial chicas pero es la cosa más bella del mundo bueno no sé a mí me gusta mucho este lápiz ya les he hablado mucho de él es este de aquí es de visu y es en el tono número 05 a lo mejor si lo pueden ver o a lo mejor no pero les digo es el tono 05 y es como les digo de los tintaline de visu estos duran súper bien no son así como los super stay matte ink de Maybelline pero si te duran bastante bien y son súper mates vean o sea súper súper mate y no transfiere para nada entonces este de verdad es un nude muy bonito chicas yo se los recomiendo mucho si son más o menos de mi tono de piel les va a quedar hermoso de verdad este no puedo dejar de usarlo es demasiado bonito o por si se preguntaban este maquillaje lo grabé el día de hoy y es un platicando mientras me maquillo pero bueno ahora me voy a quitar este y les voy a mostrar el siguiente ¡Suscríbete al canal! Listo chicas, el siguiente es este de Milani, este es de los Amores Shine y este es un labial como con glosecito porque como pueden ver, o sea, sí me está cubriendo pero sí me está dando ese look como de gloss, entonces este me gusta mucho. Yo no soy mucho de usar gloss la verdad y ustedes lo han visto pero este me encantó, es en el tono 11 Charming, estoy intentando que mi celular grabe, espero que sí lo haya grabado pero si no les digo es el 11 Charming de la línea Amores Shine, este se siente como si trajera como eucalipto, menta, no sé, se siente muy rico y yo no le noto que tenga glitter, es nada más así como un brillito muy lindo, obviamente este se cae rápido pero como para un día así que nada más quiera salir con algo, este se ve muy bonito, muy naturalito o también para cuando tengas acá el gran smokey eye, algo muy intenso en los ojos, algo así súper bien te va a ir. Oigan, este es mi labial ultra favorito, de verdad este me lo quiero poner diario, 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 me encanta el tono, es este que traigo puesto, también es de Milani pero este es de la línea Amore Matte, este es completamente mate, ya saben que esta fórmula es muy seca chicas, ya les he platicado que estos, los de Milani y los de Jordana son prácticamente lo mismo y es una fórmula muy seca que hasta se viene como en grumitos tipo los de Yuya, entonces si a ustedes no les gusta eso pues mejor pasen, pasenlos, no los compren pero de verdad que este yo lo amo, desde que lo compré, se ha vuelto de verdad mi labial favorito como para diario prácticamente porque es un nude como cálido, oscurito, no sé cómo decirles pero bueno creo que ahí lo pueden estar viendo, me encanta, es el tono número 12 Love, hermosísimo chicas, vayan a comprarlo de verdad, creo que para este punto no ya, ya se acabó la promo porque este yo lo compré en 199, ya saben Milani lo consiguen en bellísima. Gracias por ver el video. Otro que me tiene muy enamorada y de verdad tengo súper poquito con este es este de Bisú de su línea tinta mate, ay chicas preciosísimo, creo que es de los nuevos que sacaron hace algunos meses, es el tono Romance 19, vean nada más que precioso labial, ay no sé, estoy súper enamorada también de este labial y ahorita como pueden ver me están gustando los labiales no tan intensos, sino como un labial como más, no súper nude pero no tan tan intenso y dramático, este está preciosísimo, me gustó mucho y la fórmula de los tinta mate la verdad es que no es mi favorita, pero este tono sin duda sí me encanta, es fácil de poner y cuando se te va cayendo te deja como que una manchita en los labios entonces no se ve tan mal, por eso me gusta mucho y de verdad les recomiendo mucho este tono Romance. ¡Gracias! Y obviamente chicas no podía faltar un rojo porque ya saben que los labiales rojos son mis labiales favoritos, o sea el tono rojo para mí es bellísimo, y este ha sido mi rojo favorito desde que lo tengo, es el Ultra Matte Lip de Colourpop en el tono Melonade, chicas, vean nada más que bellísimo, creo que es un rojo realmente frío, un rojo con subtono azulado y eso me encanta, me encanta, ay no, es que veanlo, es tan precioso, lo compré también con el arriba que salió también de Colourpop de la colección con Eyelops, ahora ahí que yo amo a Karen, es una de mis youtubers favoritas, pero la verdad siento que este es mucho más bonito que arriba, vean nada más, y si volteo para allá es que tengo el espejo chicas y estoy viéndolo, viéndolo bello que es, y de verdad chicas, si ustedes tienen la oportunidad de comprarlo, cómprenlo porque es un rojo muy bonito, estos igual también son súper secos, vean ya está muy seco, me lo acabo de poner y ya está muy muy seco, y la reaplicación pues sí es un poquito difícil porque si te pones más como que se ve grumoso y así, pero eso a mí no me importa, me lo quito todo y me lo vuelvo a poner, y pues listo chicas, estos fueron mis 5 labiales, bueno 4 labiales, 3 labiales, un gloss y un delineador favoritos del momento, ustedes díganme qué labial me recomiendan en estos momentos, ya después les haré un video también de mis labiales favoritos para el otoño, porque ya saben que es mi temporada favorita, oigan y muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado chicas, no solamente con comentarios, sino que hasta en Instagram siempre me están preguntando que cómo estoy y así, y como pueden ver chicas ya estoy mucho mejor, gracias a Dios, ya me dan muchas ganas de grabar videos, de hecho ahorita es ya noche y ahorita quiero seguir grabando videos, pero bueno, de verdad muchísimas gracias por todo su apoyo chicas, lo agradezco muchísimo, no se imaginan cuánto, recuerden que el sorteo todavía, sí, creo que sí, para cuando vean este video todavía sigue, así es que comenten, 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 y pues bueno chicas, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo, bye. Chau!